¿No tienes idea de cómo busqué a la muñeca de Mona de Nanalan para regalársela a mi esposa en su fiesta de cumple junto con su pastel que te conté en el video anterior y así reaccionó? No sé si viste esta película pero literal la viví en carne propia. Nadie vende ni existen muñecas de Nanalan y Nicole me dijo una vez que desearía tener a Mona para abrazarla cuando tuviera ansiedad. Conocí a Sophie y Jime porque navegando en internet y buscando hasta por debajo de las piedras descubrí que ellas podían hacer realidad el sueño de Nicole. Les enseñé la idea, les di medidas, les pedí que tuviera peso para que Nicole la pudiera abrazar y wow, me la entregaron con una envoltura súper bonita pero les tuve que decir que me la llevaría sin caja porque tenía que esconderla hasta el día de la fiesta. Nanalan es un show de unos Muppets de los noventas que ahora se han vuelto muy virales y es el show favorito de mi gama chilanga. Llegué a esconder la muñeca hasta el día de la fiesta y así fue la sorpresa. Nicole está sumamente feliz con su muñeca y neta si no hubiera encontrado sweet tie no sé qué hubiera hecho. Te voy a hablar más de estas increíbles emprendedoras mexicanas. Amigos a la gama chilanga le va a encantar su regalo, seguramente se va a volver loca y neta yo no lo hubiera podido lograr sin Sophie y Jime. Entonces, ¿cómo le hacemos por si alguien más quiere un muñequito de estos? Pues fácil, solo tienen que escribirnos a nuestro Instagram, mandarnos un DM con su idea. Nuestro Instagram es sweet tie y pues ya nosotros les cotizamos la idea y hacemos realidad. Cualquier pensamiento que tengan, cualquier cosita que gusten, ahí estamos. ¡Síganos! ¡Síganos!